Muy buenas familias y amigos, ¿qué tal estáis? Muy buen rollo como siempre y nada, quería compartir con vosotros un pequeño vídeo que me han enviado un gran regalo de parte de un gran amigo, un antiguo compañero que bueno, lo considero como si fuera todavía compañero realmente, pero ante todo un gran amigo, Albertillo, que me ha enviado un vídeo para mostrar un gran amigo. Mostraros y compartir con vosotros su cosecha de patatas y nada, agradecido desde tu corazón, desde aquí desde el ratillo te mando un fuerte abrazo y nada, sin perder mucho tiempo, vamos a echar un vistazo a ese vídeo. ¿Qué estoy sacando papá, Juan? Este vídeo te lo dedico a ti, ¿vale? Con todo mi cariño y todo mi corazón, a una gran persona como tú, ya vos ha sacado la mitad, para que tú lo veas, ¿vale? Más o menos. Mira las matas, la planta, qué calidad tiene. Papas de punta. Este año he probado esta variedad de patatas, siempre he sembrado carlitas, pero este año he decidido de probar. Te lo dedico. Un abrazo, Juan. Gran persona, gran compañero, gran corazón que tiene. Un fuerte abrazo a mi amigo Juan Valentín. ¿Qué os parece esta pedazo de cosecha de patatas? ¡Qué maravilla! ¡Qué pedazo de pinta! ¡Patatones! La verdad que de aquí mi enhorabuena. Mil gracias de nuevo por el vídeo, de todo corazón, Albertillo. Sabes que te quiero un montón. Y aunque estés lejos, sabes que estamos en contacto. Y así que nada, para mí un orgullo y un placer tenerte aquí en el ratillo, Albertillo. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, un gran saludo y para todos muchísima paz, muy buen rollo y ¡hasta la próxima!